Bueno, y ahora con lo más lindo, Patricia, que tiene el fútbol. Los goles, claro. Maxi. Décimo sexta fecha de este torneo inicial. Y por ahora, aunque faltan tres partidos, se llevan convertidos. 16 goles, justamente poquito. Pero vamos a ir repasándolos uno por uno. Y arrancamos con lo que sucedía el sábado. Nebajo Flores, con este gol de Denis Stracoalurzi, que anda derechito para el arco. San Lorenzo le ganó 1-0 a Rafaela, que se quedó sin técnico. Qué mal, Andi Independiente. Y qué bien que anda Dugan Zapata, quien volvió a marcar. El primero, Carrillo de Penal, el segundo. Ante la mirada incrédula del Tolo Gallego, porque el rojo no encuentra el rumbo. Zelaya ponía el primero de Arsenal, Cafa el segundo, ante Godoy Cruz. Y otra vez, Zelaya para sentenciar la historia, marcando el tercero. El clásico de Santa Fe. Colón, que ganó a Unión. En medio de un escándalo en las tribunas. 2-0. El primero de Mugni. El segundo de Gigliotti, para sentenciar la historia. Partidazo en San Juan. Parecía que San Martín lo tenía resuelto, con goles de Osorio y de Caprari. Después de un rebote, pero el Tigre de Dorosito, que sigue sin ganar en el torneo, se despertó y lo terminó empatando. Primero González, después Echeverría. Y sobre el final casi lo gana, pero no. Terminó 2-2 el encuentro. Ahí vemos el festejo de Echeverría. Y lo dicho, Neubel no pudo aprovechar la caída de Vélez. Conol Vox. Empezaba perdiendo con ese gol de Ferrari, Matos de penal. En una jugada increíble en la previa, que después estaremos repasando. Y sobre la hora, Pérez descontaba, pero no le alcanzó a la lepra. Ahora, el de Miers. Ahí vemos el único gol del partido que lo marcó el pelado Silva. Se cumplió la ley del ex. Lo insultaron toda la tarde y él pagó con gol.